de la ciudad de Guadalajara. Lamentable la ola de violencia en Guatemala, vamos a abrir con información de último momento a través de Juan Pablo Garrido, un muerto, Cori, por un atentado a un ataque armado. Un ataque armado, Maritza, que se registra esta noche y se reporta en la zona 3 de Boca del Monte y como tú bien dices, es nuestro compañero Juan Pablo Garrido quien nos presenta los detalles. Juan Pablo, buenas noches. Gracias, Cori, Maritza, buenas noches, efectivamente un incidente armado se produce en la aldea Boca del Monte y lamentablemente se reporta de manera preliminar el fallecimiento de una persona de sexo masculino. Para conocer más información me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios, el oficial William González. Buenas noches. Buenas noches, esta emergencia se ha dado exactamente en la tercera calle C1-68 de la colonia San Felipe, esto en la zona número 3 de Boca del Monte, Villacanales. Aquí bomberos voluntarios de la 88 compañía hicieron todo lo humanamente posible por reanimar los signos vitales de José Alberto Pérez de 22 años de edad, pero lamentablemente esta persona había fallecido ya que presenta heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Vocero, se notifica ya Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Sí, es lo que nosotros tenemos que hacer como bomberos cuando lamentablemente las personas están fallecidas, dar aviso a las autoridades correspondientes para los trámites respectivos. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, el oficial William González. Es importante recordar el nombre de la persona que lamentablemente ha perdido la víctima a consecuencia de la violencia que opera en nuestro país. Fue identificado de manera preliminar como José Alberto Pérez de 22 años de edad. Importante también mencionar que ya el Ministerio Público y Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar para poder recabar la información necesaria para poder dar con los responsables en quitarle la vida a esta persona de sexo masculino. En cámara, Lauro Córdoba, yo retorno con ustedes, compañeras, al set central. Buenas noches. Muchísimas gracias a Juan Pablo Garrido por este reporte desde Boca del Mundo. Nosotros continuamos.